Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy yo, Anne Sanrey, y este es un video totalmente diferente a los que suelo subir aquí en mi canal de YouTube, porque es una in-story time, te quiero compartir esta información que yo sé que puede ser muy valiosa para vos, porque yo la pasé bastante mal, porque unos hackers, valga la redundancia, hackearon mi canal de YouTube, mi cuenta de Google, entonces te quiero compartir mi experiencia, lo que yo hice, las cosas que me sirvieron, y cómo solucioné yo este problema, cómo recuperé mi cuenta de Google, y cómo me devolvieron mi canal de YouTube, cómo logré que el equipo de asistencia de YouTube, pues me devolvieran mi canal, y pues aquí lo tienen, aquí están ustedes en mi canal, entonces te quiero contar, quédate aquí en el video, pero antes que nada, vamos a dejar que pase la intro. Bien amigos, directo al grano, este, cómo me hackearon mi cuenta de Google y mi cuenta de YouTube, fácil, yo estaba, yo quería pues descargar la nueva versión de Filmora 11, pero lo quería craqueado, ¿no? Entonces me puse a ver tutoriales en YouTube, miré un video que me llamó la atención, y me llamó más la atención, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando veo un tutorial, cuando quiero saber si un tutorial sirve o no, pues antes pues me dejaba guiar por los likes, ¿no? Por los likes y por los dislikes, pero como ya no se pueden ver los dislikes, entonces me toca leer los comentarios, entonces los comentarios de ese video, de ese tutorial, todos eran positivos, eran en inglés, this is amazing, this is working, entonces todos eran positivos, pero eran cuentas bots, o sea, eran robots, lo que estaban comentando esos comentarios, así que si miras de que querés un tutorial y todos los comentarios son positivos, no te dejes engañar, como me pasó pues a mí, entonces yo descargo, lo instalo, sigo los pasos que el tutorial dice, ¿no? Entonces yo veo que el programa no se instala, no se instala, yo le daba ejecutar como administrador, ejecutar como administrador, reiniciaba la computadora, pues nada, bueno, dije yo, pues ni modo, pues no funciona, descargué otro, o sea, miré otro tutorial, y hice exactamente lo mismo, y el programa tampoco se instaló, lo cual me pareció bastante extraño, digo yo, pues ni modo, ni modo, esto fue, yo lo hice en la noche, ¿no? Entonces a la mañana siguiente, esto fue un viernes, esto fue el viernes pasado, el 9 de diciembre, ¿no? Viernes 9 de diciembre, entonces la mañana del sábado 10 de diciembre de este año 2022, ¿no? Este, a las 6 y 52 de la mañana, mis cuentas estaban hackeadas, yo no lo podía creer, el hacker es un maestro de la ejecución, es un maestro del hackeo de verdad, y me hackearon mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Google, mi cuenta de YouTube, las cuentas de Instagram y de Facebook las pude recuperar automáticamente, cambié la contraseña, es más, Facebook me pidió que yo era, que yo tenía 13 años de edad, entonces que tenía yo que mandar mi identificación, mi ID, ¿no? Una foto, pues le tomé la foto de mi ID, la subí y la pude recuperar súper rápido. Mi Instagram como que me sacó, pero igual me volvió a dejar entrar y, pero igual yo siempre le cambié la contraseña a todo, entonces lo que no, lo que más me sorprendió es que no podía yo recuperar mi cuenta de Google, el hacker me cambió la verificación de dos pasos, me cambió mi correo de recuperación, me cambió mi número telefónico, a lo cual te mandan un código, no, a tu número telefónico, lo cambió por completo. Eran virus troyanos según mi antivirus, ¿no? Y el muy cabrón en el video tutorial decía hay que desinstalar el antivirus, que por cierto, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, esos dos videos que son virus, te los dejo ahí para que los reportees, para que no caigas en las trampas de estos hackers, ¿no? Y lo que más me sorprendió también, ahí no muere todo, es que a mi hermana también le hackearon su cuenta de Instagram y lo que más estaba preocupada de ella era su cuenta de la empresa, ella tiene una empresa, ¿no? Ella vende por ahí, entonces imagínense, ¿no? Lo tedioso, pero la pudo recuperar rápido, pero sí le costó un poco, sí la pudo recuperar, pero yo no corrí con la misma suerte con mi cuenta de Google, ni con mi canal de YouTube. Te repito, el hacker me cambió mi verificación de dos pasos, me cambió el correo de recuperación, me cambió mi número telefónico y le puso una llave de seguridad que, para serte honesto, yo ni enterado estaba de que existieran estas llaves de seguridad. Me decía el mensaje ese de que tenía que poner la llave de seguridad, que instalara la USB de la llave de seguridad. O sea, yo ni sabía que era eso. Hasta ese entonces, pues yo no sabía que existían estas llaves de seguridad. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo le compruebo a Google que esas cuentas me pertenecen? Si no tengo mi correo de recuperación, me lo cambió, mi número de teléfono me lo cambió, me cambió la verificación de dos pasos. Entonces, ¿cómo me van a creer ellos que esa cuenta, pues, me pertenece a mí? Pero, vos sabes que el mal siempre triunfa y quien actúa mal, pues, quien obra mal, pues, siempre le va mal. Y los técnicos de YouTube son sumamente, son ingenieros, ¿no? Son máster y ellos saben que cuando algo está mal hecho, cuando hay actividad sospechosa... Bien, no te voy a decir cosas así como que las cosas que tenés que hacer para recuperar tus cuentas de Google o tu canal de YouTube si estás pasando por un hackeo. Te voy a compartir todo lo que yo hice porque hice muchas cosas y no sé cuál de todas ellas, pues, me funcionó a mí. Bien, lo primero que hice es contactar a mi amiga Shirley Zhang, que le mando un beso y un abrazo. Shirley, si estás viendo este video, te mando un beso, un abrazo. Gracias por tu ayuda porque fuiste una pieza muy importante, fuiste el pilar de que yo pudiera recuperar mis cuentas. Y, por cierto, ella tiene un canal de YouTube muy bueno. Se trata del seguimiento de la cantante Selena Quintanilla. Si te gusta la cantante Selena Quintanilla, métete aquí. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de información el canal de ella para que lo mires sobre los videos y para que te suscribas al canal de ella. Está espectacular ese canal si te gusta Selena Quintanilla. Bien, volviendo al tema, me contacto yo con ella y le digo, fíjate que me está pasando esto. Mis cuentas me las quearon y ella como, pero bueno. Entonces, nosotros los creadores de contenido aquí en YouTube tenemos una sección en YouTube Studio que es un chat disponible las 24 horas, las 24.7. O sea, si te pasó algo o si contactas a algún técnico de YouTube a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ellos te van a responder. Y lo que nos gusta de este chat es que no es un robot. O sea, es una persona natural que te está respondiendo. O sea, es un ser humano el que te está respondiendo. Entonces, por eso nos encanta utilizar cuando tenemos este tipo de problemas o cuando tenemos algún tipo de problemas que no entendemos los creadores de contenido, ¿no? Entonces, le digo yo a ella de que, por favor, que reporte mi cuenta, que mi cuenta ha sido hackeada. Entonces, le doy yo mi correo. Supongamos que joan.gmail.com es el correo hackeado, ¿no? Entonces, por favor, decir que mi cuenta está hackeada. Entonces, ella me hace el favor. Ella se contacta con ellos. Le dice, tengo un amigo que está pasando esto, que lo hackearon y tal, bla, bla, ¿no? El técnico de YouTube le pidió un correo personal mío para que ellos se pudieran contactar conmigo. Entonces, yo le di mi Hotman, que lo tengo desde el 2005, el 4 de noviembre. Desde el 2005 lo creé. Estaba muy niño yo. Estaba como, tenía como 9, 10 años cuando creé ese correo. Entonces, ese es mi personal. Le dijeron, los técnicos le dieron que no. Que tenía que ser un correo de Gmail. Entonces, automáticamente creé yo ahí mismo, ¿no? Un correo de Gmail. Ponerle que creé el joan11.gmail.com, ¿no? Entonces, yo creé el correo y todo el rollo. Y después, lo que yo hice fue contactar al equipo del Team YouTube en Twitter. Es muy importante este. Yo creo que es el paso más importante si estás pasando por un hackeo como estos. Que te contactes al Team YouTube de Twitter. Aquí abajo te lo voy a poner para que te contactes con ellos. Es un canal, es un Twitter en inglés. Todos los tweets. Pero ellos te responden el idioma que vos hables. Ellos te lo responden. A mí me respondían en español. Yo les comentaba en español. Y yo me respondía en español. Así que no te preocupes si miras los tweets en inglés. Ellos te van a responder del idioma que vos hables. Ah, no te he contado. Quien me hackeó esto era el... Decía Tesla. Esto es de Tesla. Tesla Lite. Tesla Program. A mí, a mi canal le pusieron Tesla TSLA. Y así lucía mi canal, como lo puedes estar viendo. Sin contenido. Y transmitiendo al propietario de Twitter. Aylan Moos. Algo así creo que se llama. Entonces, estaban transmitiendo esto en vivo. Y, o sea, y lo peor de todo es que yo me quería... Porque cuando entro al canal veo que no tiene nada de contenido. De verdad. Es como... De verdad. No quiero decir la palabra porque YouTube me puede censurar. Y me puede quitar la monetización de este video. Pero este sí me quería. De verdad. Este, cuando yo entro a mi canal y veo que no hay videos. O sea, dije yo. Wow. Porque yo mi canal lo creé hace más de 10 años. En el 2011. Entonces digo yo. Wow. Todos los años de sacrificio. Cómo yo construí este canal para que venga un hacker. Me borre todo mi contenido. De verdad. Yo me quería. De verdad. De verdad me sentía súper mal. Estaba súper deprimido porque lo que había construido en tantos años se derrumbó en un segundo. Y para ese entonces yo no miraba pasa la tarde del sábado. Nadie se contactaba conmigo. Yo estaba súper estresado. Estaba súper molesto. Y me respondía. A ver. Quiero dejarte en claro. Espero que no sea tan largo este video. Porque no me usan los videos largos. Pero sí quiero explicártelo bien también. Porque yo. O sea. Si estás viendo este video. Es porque estás pasando por algo similar a lo que yo pasé. Y de verdad. Es bastante feo esta situación. Porque es tu vida. Y más un canal monetizado. Como el mío. Que yo dependo de él económicamente. Entonces me sentía aún más frustrado. Entonces el equipo de YouTube. Lo que me respondía por Twitter. El Team YouTube. Lo que me respondía era. Mantén la calma. Sigue estos pasos para recuperar tu cuenta. Si olvidaste tu contraseña. Y yo. No. O sea. No olvidé mi contraseña. Me hackearon mi cuenta. Me cambiaron mi correo de verificación. Mi correo de recuperación. Me cambiaron el número telefónico. O sea. No se trata de que yo olvide mi contraseña. Se trata de un hackeo. Pero ellos. Tienen que ser políticamente correctos. Para dar el siguiente paso. O sea. No te vayas a frustrar. Si el equipo de YouTube. Te responde con esos tuits. O para recuperar tu contraseña. Te recomiendo entrar a este link. O sea. Ellos tienen que ser políticamente correctos. Para dejar una evidencia. Está como en los trabajos. Cuando hay algún evento. Alguna reunión. O alguna sesión. Que quiera hacer algún compañero. Tu jefe. Siempre le decimos. Ok. Mándamelo por correo. Para que quede como. Evidenciado. Que tuvimos. O sea. Que ocupamos la tarde de este día. Para una reunión. O sea. Así tal cual funciona. Ellos no son tontos. Ellos saben perfectamente. Que tu cuenta. Ha sido hackeada. De verdad. Ellos se comportan. Quizás. O quizás nosotros así lo vemos. Que se comportan como unos tontos ingenuos. Pero en realidad. Ellos saben perfectamente. Pero ellos necesitan ser políticamente correctos. Para pasar al siguiente paso. Para que quede en evidencia. Ok. Le ayudé a recuperar su cuenta. Porque no le funcionó. Esta opción de recuperación. La contraseña. Porque él no olvidó la contraseña. Sino que fue un hackeo. Mantén la calma. Por si te llega a ocurrir lo mismo que a mí me ocurrió. Que yo me sentía frustrado. Bueno. Ya. La mañana del domingo. ¿No? El domingo 11 de diciembre. Me caen unos correos del equipo de asistencia. Que yo llene un formulario. Entonces. Me sale ahí. Se abrió un formulario para joan11.com Joan11.com Es el correo nuevo que yo abrí. Entonces. Entonces en el formulario decían. Por favor. Este formulario se abrió. Para recuperar el canal de joan11.com Y yo. ¿Cuál canal? Joan11.com No. O sea. El que yo quiero recuperar es joan.com Joan11.com Entonces. Me frustré aún más. Pero igual así. Lo llené. Me pedían un ID. Y yo no entendía cuál. O sea. Me pedían en ese formulario que yo pusiera el ID. De mi canal. Hackeado. ¿No? Entonces yo. Para mí el ID. Era mi URL. ¿No? Que era. www.youtube.com Pleca. Joan San Rey. Ese es mi. Ese es mi. Mi ID. Dije yo. Entonces yo lo puse. Me tiraba error. Al final puse el ID. Del YouTube nuevo que creé. Con el. Con el. Correo nuevo que yo creé. Porque creé un YouTube nuevo con ese correo. Con Joan11. Para reportar la cuenta. Para reportarla a YouTube. Que se trataba de una suplementación de identidad. Entonces. Bla bla bla. Entonces. Yo estaba aún más frustrado. ¿No? Porque yo no conocía mi ID de mi canal. Entonces. Yo pongo el ID del nuevo YouTube. Entonces. Me cae un correo después. Como. Como en el mediodía. De que. No me podían ayudar. Porque. Estaba. Faltaba. Información. Y yo. ¿Qué? O sea. ¿Cómo es posible que me digan eso? Que no se han dado cuenta. De que me hackearon mis cuentas. Que me cambiaron. Que abrieron mi cuenta. Desde el otro lado del mundo. Porque estos hackers. Están en el otro lado del mundo. Entonces. Pero. Mantén la calma. Ellos. Como te expliqué. Antes. ¿No? Ellos necesitan tener una evidencia. De. 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 Que ellos te ayudaron. Porque vos hiciste. O. Por ejemplo. A mí me ayudaron ellos. Cuando yo empecé a mandar capturas. Que. Que me salía esto. Que me salía lo otro. Que yo no podía entrar. Entonces. Ellos necesitan ser políticamente correctos. Para dar el siguiente paso. O sea. Ellos. Me mandaron ese correo. Diciéndome. De que. Faltaba información. Aunque ellos ya sabían. Que mi cuenta estaba hackeada. Pero. Ellos necesitaban dejar un respaldo. De que. De verdad. Yo tenía que dar más información. Para poder. Para hacer que ellos me pudieran ayudar. Entonces. Me piden que yo vuelva a llenar. Pues. El formulario. ¿No? Entonces. Yo lo vuelvo a llenar. Porque me dijeron. De que la información no había sido suficiente. Entonces. Yo me contacto con el equipo de YouTube. En Twitter. Y me dicen. Y yo. Yo le digo. De que me piden un ID. ¿Qué es eso? Le digo yo. No te preocupes. Te vamos a ayudar. Y yo te voy a mandar el ID de tu canal. Y pum. Me mandan el ID de mi canal. Entonces. Dije yo. Wow. Si me mandaron el ID de mi canal. Significa que. Si están trabajando. Y que si. Si se abrió una investigación. En mi caso. ¿No? En el caso mío del hackeo. Si hay una investigación. Si le están dando un protocolo. Me mandó. El ID. Me mandó. Un abecedario. Así. Que jamás yo lo podía adivinar que era. Entonces. Me mandó un abecedario. Así. De letras. ¿No? Entonces. Ese era el ID de mi canal. Entonces. Eso. Fue en la tarde. ¿No? Ya como a las 6 de la tarde del domingo. Yo veo. De que yo intentando siempre. ¿No? Poner la contraseña. Me sale. Su cuenta ha sido inhabilitada. La de Gmail. La de Google. La de joan. Arroba. Gmail. Punto com. Que es mi personal. Con la que yo abro. Abro mi Gmail. Y mi canal de YouTube. Entonces digo. Uff. Digo yo. Que bien. O sea. Significa de que. Ya la inhabilitaron. Para que el hacker. Ya no la pueda usar. ¿No? Y. Dos horas después. Veo que cancelan. El canal de YouTube. O sea. Mi canal. Que me habían hackeado. Lo cancelan. Y digo yo. Wow. Si están trabajando. Y de verdad. Solo pasé como un día. El hacker solo pasó como un día. Fue todo el sábado. Prácticamente. Y parte del domingo. ¿No? De la mitad del domingo. Pasó este hacker. Entonces. Ah. Y se me había olvidado. Comentarte. De que ese mismo sábado. En la tarde. Tipo 7 de la noche. Me entero. Que el muy. Muy. Había. Este. Puesto. Todos mis videos. En no listados. Estaba yo. Muy deprimido. ¿No? Viendo el. El whatsapp. Porque estaba nostálgico. Entonces. Yo veo. Que. O sea. Revisando. Que. Porque yo a veces. Le comparto mis videos a mis amigos. Yo estaba viendo el chat de una amiga. Digo yo. Que vaya. Aquí cuando le mandé. Este video. Entonces. Yo lo abro. Y el video se reproduce. Y cuando se reproduce. Así en whatsapp. En el teléfono. Solo sale el fondo negro. ¿No? O sea. Como que no te direcciona. A otro sitio. Simplemente se pone como negro. Y se te pone la pantalla así. ¿No? Cuando lo reproduces así en el teléfono. Por whatsapp. Entonces digo yo. Eso me llamó la atención. Digo yo. Wow. ¿Se está reproduciendo este video? Entonces. Descubro. Que el hacker. Puso todos mis videos. En no listado. Me devolvió los colores. De verdad. Yo estaba. Súper triste. Pero. Al ver que mis videos. Estaban ahí todavía. Y súper feliz. Porque el hacker. Yo. Yo tenía como este síndrome de esto colmo. ¿No? De que. Ay. Qué bueno es el hacker. No me lo eliminó. No. Debe ser una buena persona. Pero no. Soy una mala persona. Porque me. 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 Que es mío. Lo que me pertenece. Bueno. Es para no hacerte largo el cuento. Entonces domingo. Yo vuelvo a llenar ya el formulario. No. En mi segundo formulario. Llené tres formularios en total. Pero valió la pena. Porque me lo devolvieron. Ya. El lunes. O sea. Ya el domingo. Ya. Mi cuenta de Gmail. Y mi canal de YouTube. Estaban desactivados. O sea. Estaban. O sea. Ya el hacker. Ya no tenía acceso. Ya para la mañana. De lunes. 12 de diciembre. Este me cae. Un correo. De restablecimiento. De contraseña. Y digo yo. Wow. De verdad. Este. Este equipo. Si funciona. De verdad. Los asistentes de YouTube. Si hacen algo por sus usuarios. Entonces. Yo. Cambié mi contraseña. Y todo. Primero. Recuperé mi cuenta de Gmail. Porque todo es un paso. Luego. A las dos horas después. De lunes. Recuperé mi cuenta. Mi canal de YouTube. Obviamente. Le tuve que cambiar. El logo. El nombre. El link. Todo. Y poner mis videos. En público. Y no en no listado. Como me lo tenía. El hacker. ¿No? Lo único que perdí. Fue lo de la comunidad. Para quienes no sepan. Lo de la comunidad. Aquí en YouTube. Es cuando vos ponés un estado. Compartir fotos. Hacés encuestas con tu usuario. Eso sí me lo borró por completo. Me da no estarles haber perdido. Porque yo tenía ahí. Interacciones con ustedes. Tenía encuestas. Tenía. Había publicado fotos. Y las quería tener ahí. Como de recuerdo. Para quienes entraran a mi canal de YouTube. Vieran los de la comunidad. Y verán. Este. De mis fotos. Ahí. O las publicaciones que yo había hecho. Fue lo único que me borró el hacker. Lo de la comunidad. Otra cosa que yo hice. Es que le empecé a decir. A todos mis amigos. En Twitter. ¿No? Que me ayudaran. Por favor. A darle RT. A un tweet. Que yo había robado. A Gmail. Al team de YouTube. Que mi cuenta había sido hackeada. Que por favor. Que me ayudaran. Y les dije también. A mis amigos. Que comentaran ahí. En un tweet. Por favor. Devuélvanle el canal. A mi amigo. O extrañamos el canal de mi amigo. Por favor. Devuélvanlo. Y eso. Siento que. O creo que. Ayudó un poco. Porque ellos vieron. De que yo no estaba mintiendo. De que efectivamente. Me lo habían hackeado. ¿No? Si estás pasando por una situación como esa. Te recomiendo que te contactes con el team YouTube. En Twitter. Es muy importante. Luego. Ellos se comunicaron conmigo. Por el nuevo correo que yo creé. Y crear un nuevo Gmail. Porque te recomiendo. Si tienes un Hotman. O un Yahoo. Te recomiendo. Que crees un Gmail mejor. Si tienes a un amigo. Que monetiza. Canal. O si es creador de contenido. Que reporte tu caso. En el chat de asistencia. Que tenemos nosotros. Créeme. Este. Yo había visto. En algunos videos. Y en algunos casos. ¿No? Porque me empecé a ver videos. Personas. Contando. Pues. Su historia. Que esta mismo Tesla. Le había hackeado sus cuentas. Que ellos. En tres días. Habían recuperado su canal. Entonces. Pero en mi caso. Fueron dos días. Yo en dos días. Ya. Eso me sucedió el sábado. Ya. El lunes. Yo ya tenía. De regreso. Mi contenido. Mi canal. Mis videos. Entonces. Me volvió el alma al cuerpo. Bien. Entonces. Te estarás preguntando. Por qué a mi hermana. Le hackearon también. Su cuenta de Instagram. Si yo lo. Si el virus. Yo lo instale. De mi computadora. Pero. O sea. Solo ponerte a pensar. Lo vulnerable que estamos. Estamos conectados. De la misma conexión. Wi-Fi. Entonces. Imagínate. Lo vulnerable. Que nosotros estamos. O sea. Vos inocentemente. Te puedes conectar. A cualquier red Wi-Fi. O si le estás robando Wi-Fi. Al vecino. No. No sabes. Lo que el vecino. Está descargando. Si está descargando un virus. Y te puede perjudicar eso. Entonces. Por medio de la red Wi-Fi. También te pueden hackear. Entonces. Imagínate. Así de vulnerable. Estamos. Y por eso. A mi hermana. Pues también. Le hackearon su Instagram. Porque estábamos conectados. A la misma red Wi-Fi. Pero el virus. Lo tenía yo. En mi computadora. Según el antivirus. Era un troyano. Dicen que otra cosa que también ayuda. Es reportar el canal de YouTube. Tu canal hackeado. Reportarlo. ¿No? Decirle a tus amigos. Que te lo reporten por suplantación. De identidad. Lo que sea. Y. Pero de verdad. Créeme. Que el equipo de YouTube. El equipo de Google. Si trabaja. Y si te toman en serio. Así que. No te preocupes. Si estás pasando por una situación así. Vas a recuperar. Porque. Porque. O sea. O sea. Ponete a pensar. Yo como iba a comprobar. Que esa cuenta era mía. Si me habían quitado. La verificación de los pasos. Mi correo de recuperación. Mi número telefónico. Y le pusieron una llave de seguridad. De una USB. O sea. Como yo iba. A comprobar. Que ese canal era mío. O sea. Era ilógico. ¿No? Pero. Como ellos sabían. Efectivamente. Se comprobó. Que era un hackeo. Entonces. Nada. Me mandaron un link. Que decía. En 72 horas. Decía el link. Que yo podía restablecer. La contraseña. Sin ningún problema. Y yo solo. Restablecíla. O sea. Puse una nueva contraseña. Y así fue como yo. Recuperé. Te repito. Primero recuperé mi cuenta de Gmail. Y. Cuando intenté. Acceder. A mi canal de YouTube. Decía que mi canal. Sabía. Que habían quitado mi canal. Porque había yo incumplido. Unas normas. Entonces. Abajo sale. Que vos podías apelar. Entonces. Mandé la solicitud de apelación. Me volvieron a mandar el mismo formulario. Pero esa vez. A mi. Eh. Dedicado. ¿No? A mi cuenta de. Joan. Arroba. Gmail. Punto com. Eh. O sea. Mi cuenta. Titular. ¿No? La cuenta con la que. Que está mi canal de YouTube. Entonces. Yo volví a llenar el formulario. Puse el mismo ID. O sea. Todo lo que ya había hecho. Eh. 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 Lo. Lo puse allí. Bien. A las dos horas. Ya me habían devuelto mi canal de YouTube. El equipo de YouTube. Y así fue como yo recuperé. Mi cuenta de Gmail. Y mi canal de YouTube. Ya sabes. Es no andes instalando programas. Que. Que mejor no. Lo barato sale caro. Si no te puedes pagar una licencia de. X programa. Eh. Te recomiendo que no te expongas. Eh. Ahorita estamos muy vulnerables. Eh. Con los hackeos. Entonces. Eh. Pudo haber sido peor. Me pudieron haber hackeado mis cuentas bancarias. Que se yo. Entonces. O a vos te pueden hackear tus cuentas bancarias. Entonces. No. Ya. Ya no andes. Ahorra mejor para comprarte una licencia. Eh. De algún programa. ¿No? Eso es lo que yo te recomiendo que hagas. Y es lo legal. ¿No? Y esta fue la. It's only time. De cómo recuperé mi canal de YouTube. Y mi cuenta de Gmail. Espero que te sirva este video. Que sigas todos los pasos que yo seguí. Espero que te funcione. Y espero que si estás pasando por esta situación. Que espero que nadie pase esta situación. Pero si estás viviendo esta situación. Yo espero que todos mis consejos. Todo lo que yo te compartí en este video. Los pongas en práctica. Y que te funcionen. Para que volvás a recuperar tus cuentas. Y pues nada chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó. Dale like. Compartirlo. Y lo mejor de todo. Es que te suscribas a mi canal. Nos vemos en otro video blog. Bye bye. Bye bye.